Hola que tal mi gente bonita, estamos aquí en Puerto Escondido, Oaxaca en la segunda noche bohemia y en esta ocasión vamos a estar disfrutando de tríos como Trio Recuerdo de Unidad, Oaxaca, Trio Tlacamama de allá de Guerrero y sobre todo al Trio Los Dandis vamos a pasar una noche muy bonita aquí en Puerto Escondido, Oaxaca vamos a disfrutar la segunda noche bohemia, vamos a continuar con más y más nuevamente en la segunda noche bohemia, en esta ocasión nos encontramos con el trío Tlacamama la segunda generación que hace mostrar su cultura, su tradición y su fuerza dígame por favor la tradición musical del trío Tlacamama por supuesto la tradición proviene desde Acapulco Guerrero, mi padre que en paz descanse el señor Miguel Cisneros Perea, él trabajaba allá, escuchó a muchos tríos importantes y fue como trajo esa herencia musical a San Miguel Tlacamama para esta noche, para esta noche que podemos esperar de la actuación musical del trío Tlacamama de hecho nosotros siempre hacemos lo posible para agradecer a nuestro público para tener a nuestro público contento, para darle lo mejor y esta noche pues dimos un poquito de lo que tenemos en la costa de Oaxaca y venimos a exponerlo a la Plaza Azul de Puerto Escondido y a darle a conocer al mundo lo que hay en nuestro estado de Oaxaca Una segunda noche bohemia y de esta noche bohemia la gente los está esperando para su actuación ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues me da mucho gusto que a la gente le agrade nuestra música y seguimos adelante, yo llevo 8 años tocando este bonito género y me ha gustado, invito a las nuevas generaciones a que se integren a hacer música de este tipo Tenemos una buena opinión de tu parte, buen ejecutante del requinto ¿Qué opinión tienes para seguir difundiendo esta cultura de la guitarra y llevarlo y transmitirlo al corazón de toda la gente? Bueno, invitar a todos los jóvenes a que se adentren a la música y los que les gustan las cuerdas como es el requinto pues invitarlos es algo muy bonito y muy satisfactorio que deja muy buen sabor en la vida Un mensaje que le puede dar a la región del Istmo de Tehuantepec acá participando la segunda noche bohemia en Puerto Escondido Claro que sí, pues la invitación por supuesto la estamos esperando y nosotros encantados de la vida de poder estar con ustedes Somos el Trio Tlacamama, nos encontramos en San Miguel Tlacamama para cuando gusten y manden, ahí estamos, ahí nos pueden encontrar y recalco, la invitación nada más la estamos esperando Vamos a seguir disfrutando del Trio Tlacamama aquí en la segunda noche bohemia Muchas gracias Trio, muchas gracias ¡Gracias! 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 No hay una frase de cariño para mí Los que me miran con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces la escuché arrepentir Estas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arruye entre sus brazos A quien contarle de mis troncos y fracasos Que me comprenda y que me tire Y sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir Que me despierten con un beso enamorado Que me despierten con un beso enamorado Urge una persona que me arruye entre sus brazos A quien contarle de mis troncos y fracasos Que me comprenda y que me quiten de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir Ahora toca el turno al trío Recuerdo El trío Recuerdo viene directamente desde el Istmo de Tehuantepega Estamos acá en la segunda noche bohemia en Puerto Escondido Juan Mijangos, la impresión de toda la gente que estás viendo Que ya van a recibirlos ahorita en el escenario No pues es algo impresionante Está plagado de gente Está totalmente lleno Vamos a ver que tal nos va Esperemos que bien Embajadores de la música trío Recuerdo del Istmo de Tehuantepec Que impresión va a tener la gente al escuchar trío Recuerdo Estamos seguros que se van a llevar una muy buena impresión Porque traemos música para todos los géneros Somos un trío versátil Tocamos desde una música romántica Hasta una música alegre, una música tropical Y vamos a ponernos a bailar a todos en esta noche Son muchos los géneros que ustedes están interpretando Realmente son un trío versátil Y ahorita vas a dejar todo el corazón en el escenario Roberto Ordaz Con trío Recuerdo ¿Cuál va a ser el mensaje muy bonito que le vas a dar a esa gente? Bueno pues agradecerles más que nada Por la aceptación de nuestra música Y pues que se diviertan Que se diviertan Las invitaciones para que se diviertan en esta noche De esta manera vamos a escuchar trío Recuerdo A continuación en el escenario La segunda noche bohemia Aquí en Puerto Escondido Vamos a escuchar trío La pachaca cuchindica es un primo Por ser una pieza muy tradicional Porque toda la pobla pude acopilar Dar en la pinta del que si va a ser mejor Lo que no es tan con cara principal Todas las madrigas salen a bailar Los en sus barajas duronáticos Con su traje típico violar Todas las mares están cargando sus cartones de cervezas Como prueba de una terminal Todas las mares están cargando sus cartones de cervezas Como prueba de una terminal Todas las mares están cargando sus cartones de cervezas Y sigue la pachaca y todo se esplendó Porque la banda la hace reanimar Tocan una copia lo mismo que son Música que alegra el corazón Sí, señor Cuando la pachaca va a finalizar Se les hace a todos una invitación A la lavada de ellas del siguiente día Que para ahora se lo mejor Todos los mares están cargando sus cartones de cervezas Como prueba de una terminal Todos los mares están cargando sus cartones de cervezas Como prueba de una terminal Oye, amigo Música que alegra el corazón de cerveza Música que alegra el corazón de cerveza Música que alegra el corazón de cerveza Que esto se vea bonito compadre ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!